Me cortó. Vos estabas hablando por teléfono. No. ¿No? ¿Estás seguro? No. Papá, es importante el llamado del inspector. Estoy esperando hace mil años. ¿Por qué? ¿Por la clausura? No. Necesito otro inspector. Necesito presentar todos los papeles en la municipalidad. ¿Podés creer que todo lo que decía el aviso de clausura era trucho? Era falso. Pero vos lo vas a hacer bien. Lo vas a lograr, hija. Sí, papá, está bien. ¿A dónde vas? ¿Eh? Voy a hacer otro llamado por teléfono. ¿A otro llamado? ¿No era que no habías hablado por teléfono? Ay, Dios. Hola. ¿Qué tal? ¿Podría hablar con el inspector Peralta, por favor? La doctora Eva Ochoa. Entonces no la dejes pensar. Ah. Ah, ¿y no sabe dónde lo puedo encontrar? Es importante. Hay mucha gente que está angustiada, que no puede entrar a su trabajo. Va para adelante. Pim, pum, pam, palo y de la bolsa. ¿Entendés? Convicción tenés que tener. Bueno. Bueno, por favor, dígale que es importante que me llame, ¿sí? Muchas gracias. Chao. ¿Puedes creer que todo se complica? No, yo no puedo creer que esté pasando esto, Dios mío. Pero, ¿hasta cuándo, Dios? Mira las pruebas que me sometes. Mira qué pruebas, por favor. ¿Qué Dios ni Dios? Esto es todo culpa del oso, en serio. Porque ese chabón siempre está metido en bondi, loco. No, es culpa mía que me tiré mal, que hice las cosas. No sé qué me pasó, pero dejá de tocar el queso, ya. ¿Qué masaje le está dando? Dale. Bueno, Rosy, pero mirá, ¿quién arregló la pelea para que vos te tiré? ¿Quién la arregló? El oso la arregló, loco. La culpa la tiene. Tiene razón él. Tiene razón, guachín. Si, el chabón tiene la culpa de todo. No sabe administrar nada, loco. Ni el club, ni el bar, nada. Es un desastre, ¿sabes por qué? Porque es pelado. Entonces le entra aire en la cabeza, se le enfría la cabeza. No puede pensar. No, en serio, Rosy, de verdad te estoy defendiendo. Este chabón arregló la pelea para que vos te tiré. Ahora le hace de aquí, le mola al tú, ni a nada. Tomatela. ¿Sabés lo que le pasa a los enanos en la cabeza? ¿Dónde está? No, no estamos hablando, estamos hablando de otra cosa aquí. Te vas. Te vas. ¿Dónde está el queso que estaba allí? Pero será posible, guachín. No hay el queso para aquí, pero este chico, por favor. ¡Guachín! ¿Helados? Hay palito, tacita, bombón helados. Hola, bombón, bombón helado, hola. ¿Tenemos asuntos pendientes, Rosy? Sí, está bien. Pasa que no, le parece como que no es momento ahora con toda la situación que está pasando y eso me parecería que no, que no da, ¿no? ¿Cómo que no da? ¿Cómo que no da? Siempre da para asuntos pendientes, siempre. Me parece que ahora no, jefe. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Ya! Ah, el Túnez, ¿qué haces acá? Yo sé muy bien lo que hago acá. ¿Vos qué haces acá? En un lugar que está clausurado. Yo vine porque me enteré que iban a armar una pelea entre Di Genaro y Nacim, ¿no? No me contaron por qué, está mal eso. ¿Le había que contarte? Por supuesto, pero vos no. El manager sí. No, perdón, yo soy el manager, yo soy el entrenador, yo soy el equipo de Ringo Di Genaro. Ah, no te enteraste, vos ya no sos manager de nada, vos te inhabilitaron, papá. ¿Cómo inhabilitaron? ¿Qué método es? ¿Quién viene? Bueno, yo la verdad que mucho no puedo decir, porque yo no lo sé, ¿viste? De la comisión disciplinaria y de la federación fueron los muchachos, su mano dura. Pobrecito Di Genaro solo, dentro del cuadrilátero, sin su manager, jodido. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Vení, pasá, pasá. Bueno, pero estoy apurada, igual, ¿eh? Sí, sí, pero pasá para el cuarto que te necesito ahí un minuto. Qué fuerte. No, no, qué fuerte, no, escuchá que te quiero contar algo que es re importante, pasá, pasá. Bueno, pero estoy apurada, de verdad, igual. Está bien, pero ¿sabes qué? Estuve pensando lo que me dijo tu viejo, ¿viste? Eso de tener mi propia empresa. Pero bueno, hay un par de cosas, condiciones que tengo, los horarios, ¿viste? Ah, está bien, bueno. Yo soy bombero. Está bien, pero si tenés una empresa que tenés un montón de gente que va a trabajar, le podés pedir que te cubran y esas cosas. Sí, bueno, también eso y el uniforme, ¿viste? El uniforme hay que cambiar, el uniforme es re figasa, ¿viste, no? Y porque sí, porque el uniforme tiene que... Y bueno, pero es importante para vos el uniforme. Y claro que es importante, es la primera impresión cuando la gente te ve, que digo, a ver, ¿qué pasó? Viste, no sirve para nada, así que estuve pensando un par de opciones y te la quiero mostrar. Qué fuerte. ¿Qué fuerte es qué? ¡Las opciones, nena! Mirá, 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 sentate. Está bien, está bien, bueno. No sé, ¿a vos te parece importante que yo vea lo que vos me querés mostrar? Sí, sentate, mirá. ¿Qué haces acá? ¿Yo qué hago que haces acá? ¿No andés con lo que a mí me cuesta en la despedida? ¿Qué haces acá? Si tú te tenés que grite, ¿qué haces acá? La despedida es Jesúsa. ¿De Jesúsa? Sí, de gente de Colombia, la única que conozco como la gente, y me ha tratado de 10 puntos siempre, ¿o no? ¿Y vos qué haces acá? Yo en la Ringo de Genado tengo que arreglar unas cosas antes de irme para allá. Pero mirá que... No pensé que te iba a encontrar. No, y yo, no sé, entre la primera y la segunda despedida se me había ocurrido algo. Y cuando me fui de la segunda, lo pude escribir, lo pude poner palabra y te iba a mandar un mensaje de texto con eso. Pero ya que te va acá te lo voy a leer, te voy a leer, además era largo para el mensaje de texto. Te lo leo porque yo sé, tú me ibas en el vuelo y vas a estar solo. Y ojo con la pastilla, no te pases, mirá que los comisados gordos son todos carolos. Bueno, esto es bien puesto, ¿no? Pero este saco con esta camisa, o puedo ponerme esta camisa blanca también, ¿viste? Pero estás como para ir a una comunión. ¿Cómo comunión? Y pero eso que se supone que no... No, bueno, pará, entonces, mirá, saco... Me la voy a leer. Escuchame una cosa, Diego. Sí, una poesía, ¿me hiciste? No sé qué se llama esto, ponéle, ponéle, ponéle un poema. Yo, para mí es poema, poesía, no sé qué diferencia entre un poema, poesía. Yo te escribí algo y te lo escribí del corazón y nada, por la razón que tenemos, para que esta palabra vos la lleves en el avión y te sientas acompañando en el avión. Esto, fijate esto. Bueno, por eso. ¿Eso es cuero? Sí, no, no, es cuero, pero es cuero de mentira, no te pongas mal. Es cuero de, no sé cómo se dice. Mi madre me abandonó y la vida a cosas feas me hizo. Pero gracias al cielo me dio lo mejor, pues tengo un hermano que se llama Carrizo. Y sigue. No importa si estoy arriba o abajo, terreno, besando la lona, de pie o en el piso. Aunque te vayas a la vega tres días antes que yo, nadie te va a querer como el turco te quiso. ¿Eh? Hermano, muy viaje, ¿eh? Un placer, Adrián. Oíme, estate tranquilo, viaje tranquilo. Con una remera abajo y una gorra, esa gorra de Segurity. Bueno, esa, pues tengo esta, ¿ves? Que dice Segurity que se debería llegar para más esta. Así. Con esto. Así. ¿Ven? Esa me gusta. Y la campera así. ¿Tú? ¿Sueño? ¿Qué? Estabas vos y está el Pido Santo. No, no. Al lado, tú se escuchás. Escucha, 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 escucha. Y el Pido Santo me decía. Eh, Ariely. Ven y cuí. Ven y con noi a volar. Ven y con noi. Y yo veía que el avión subía, 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 se estrellaba y... No, hermano, creo que tengo miedo a los Javieros. El turco de Jati. ¡Un chiste! No sabía eso. Un chiste. Un chiste. No te pongas más. Un chiste. Arma una linda fiesta con los mexicanos. ¿Vos mexicanos? Si amas, le damos una linda fiesta con los mexicanos, ¿eh? Voy a volver. Tené cuidado, ¿eh? Yo también. Carri, carri, carri. ¿Y esa camisa linda es tuya? Sí, esa camisa linda también. La usaba cuando era más currete y era más canchero. Medio balín. ¿Cómo? ¿Medio balín? No, no, no. Va, se usaba en esa época. Bueno, no importa. ¡Turco! ¡Ah, eh, eh! Me hiciste asustar. ¿No te asustés? ¿Y yo qué pasa? ¿Qué crees? Oíme. Me doy la pierna. ¿Qué crees? Quiero que me arregle la revancha con Ringo de Genaro antes de que yo me vaya a Las Vegas. ¿Me escuchaste? Perfecto. Es mi trabajo. Lo voy a hacer. ¿Qué sí? Lo que tengo que hacer. Ya está. Espera, hay que hacerlo ahora. Ya. Ahora Ringo de Genaro tiene que firmar ahora la pelea. Tenemos que arreglar el horario y el día exacto. Está bien, campeón. Yo lo voy a hacer. Pero acá tiene que ser. Dejame que lo haga en la oficina. ¿Te acuerdas lo del flaquito? Se iba a calabó. Bueno, que le pusieron ahí para que se caiga. Sí, sí. ¿Estás nervioso? Sí. Yo me acuerdo de eso. Vos me dijiste, confía que vas a ir todo bien. Yo ahora lo que te pido es que vos confíes en mí. ¿Me entendés? Vas a vivir en vos. Confía en mí. No sé por qué, pero me gusta. Confía en mí. Confesé, necesito que firme ahora. Firmame. Te puedes entender todo, todo, todo. Te lo puedes entender. Después, todo. ¡Dale, loco, sabía de mí! ¡Se usa! Ah, mirá. La gente siempre tiene la puerta abierta. Están todos locos acá. Vení. Siempre hay que ir al country. ¿Estás seguro? ¿Que va a encontrar? Vení. ¿Vení. Venga. 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 No, 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 no. Quiero ver. Bueno, muy bueno. ¿Se puede saber que haces en mi casa? Ah, vos sos un jugador barba. ¿Qué te haces en el enojado ahora? ¿Qué te lo sabes son vos? A ver, explica vos qué está pasando acá. A ver, explica. ¿Qué toca? ¿Explicar qué? Pero paseo palabra enseguida. Camila, vos que vos podés hablar un poco mejor, más de corrido. ¿Puedes decir, por favor? ¿Qué pasa acá? No sé qué explicación querés que te dé. Es una obviedad. Me está preguntando cosas de contrato. Que yo, la verdad, no entiendo nada. Entonces, si me cambié con mi papá, que mi papá le va a poder explicar mejor. No sé. Bueno, no te rías. Pero vos no sabés de qué me estás riendo. ¿De contrato con tu papá? Sí, mi papá. No sé, sí, no sé. Me parece que lo mejor es con mi papá. Bueno, yo hablo con tu papá, de última. No te preocupes. Tengo que hablar con ustedes. Tengo que hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, adelante. Yo no le di nada, eh, para que se ría. Si no le di nada. Eh, me pará, no doy el contrato, Diego. Tenemos que firmar el contrato. ¿Vos? ¿La verdad? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? No, bueno, te pido disculpas. ¿Qué querés que haga? Es que venimos conmigo a firmar el contrato, ¿entendés? Que yo quiero firmar. Quiero firmar porque estoy cansado. Estoy, ya está, ¿entendés? Este lugar, a mí, a los campeones que hacen, no se los trata bien. Debidamente, no se los trata debidamente. Todo es muy injusto. Yo estoy como, ¿cómo se dice esto? Camiso me falta, esta palabra. ¿Cómo es la que se dice? Cuando vos estás así, que te duele... ¿Qué cosa? Triste. No, que no, ve que no me servís como carrito. ¿Vos? ¡No! Bien, bien, eso, resentido, muy bien. Resentido, ¿entendés? ¿Quién hablás? Resentido. Es que ya estoy acostumbrado, pensé que... Estás enfermo, andá a pensar afuera, andá a pensar afuera. No, oíme, oíme, oíme. Yo estoy muy resentido, no sé lo que me está pasando. ¿Te conté lo de mi mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? Ah, ¿no sabes lo que le pasó a mi mamá? No, ¿qué le pasó a tu mamá? ¡Mierderoso! Yo no tengo nada que ver. Solamente soy un emisario de la federación. Yo me quedaría en chalar un ratito más con vos, pero... No confío en la inspección bromatológica de este lugar. No me gastes, Altunes, ¿eh? No me gastes, ¿eh? Está bien, jefe, tranquilo, porque por aquí se puede arreglar de otra manera esto como hablando, por ejemplo. No, digo... Dale, hídele caso. Me parece muy inteligente tu sobrina. Hídele caso. No es mi sobrina, ¿qué querés? Decime qué querés. ¿Sabés qué quiero? Sí, decime qué querés. Quiero las cosas limpias, eso es lo que quiero. Quiero este lugar cerrado, este lugar rolloso cerrado. Y quiero que vos no estés más en el boxeo, porque tu imagen es muy fea para el boxeo. ¡Ay, de tuya! Vos hablás de imagen mamusca tucumana. ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Dale, dame! ¡Para! 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 ¿Qué pasa, Ojo? ¡Eso es un delincuente, eso es un ladrón! ¡No te...